29 de abril, 10 de la mañana. Estoy realmente muy, pero muy complacido y muy contento. Me siento realmente cada vez más orgulloso de pertenecer a la industria amarilla. De antemano le agradezco a todos los que hicieron parte del paro desarrollado el día de ayer en contra de esa reforma tributaria. Pero hoy quiero hacer la invitación especial para que todo el gremio amarillo salgamos el 3 de mayo como lo van a hacer todas las otras ciudades en contra del proyecto de ley 003. Ya el 3 de mayo vamos a salir a reclamar lo nuestro, lo de nuestra industria. A que no nos violen los derechos, a que no vayan a acabar con este servicio que venimos prestando desde ya casi 100 años. Es muy importante que la tengamos clara. Es muy importante que aquellos compañeros que salieron a laborar mientras nosotros estábamos en pie de lucha, tengamos la conciencia. Es muy importante usted, señor propietario, que dice que de una u otra forma apoyó guardando su vehículo. También la tenga clara. Necesitamos mostrarnos, necesitamos demostrarle a la Comisión Sexta que hoy más que nunca estamos unidos. Y que estaremos en pie de lucha hasta que archiven ese proyecto de ley 003, que es un proyecto exageradamente nefasto. A ustedes, un grupo de logística, un grupo que me permitieron participar a su buen grupo para poder ayudar en toda esta lucha que estamos llevando gremial, les quedo altamente agradecidos. Muchas gracias, señores administradores, y algunas empresas que se sumaron, y que sé que están vinculadas en la lucha contra este gobierno, que están vinculadas en demostrar que tienen el sentimiento de gremio, un sentimiento débil, un sentimiento fuerte, perdón, sentimiento fuerte, un sentimiento que lo único que quiere es seguir y seguir prestando un servicio a la comunidad. Recuerden, 3 de mayo, invitación especial para todos, absolutamente para todos, los que tengamos el gremio acá, en el corazón. Los que la tenemos clara, que acá el perjuicio es para todos, para las empresas, para los propietarios, y por supuesto, para los auxiliares. Y para todos los que dependen de nuestra industria amarilla. Muchas bendiciones. Feliz día para todos.